Soberana Los cubanos tienen su propia vacuna Soberana, la cubana, soberana Sí, señor Soberana, la cubana, soberana Soberana, la cubana, soberana En el piano Humberto Spallina Cuba tiene su vacuna Y ha nacido del Estado En el mundo consumido Por las leyes del mercado Hoy cantamos estos versos Con barbijo y protocolo Está súper comprobado Que nadie se salva solo Soberana, la cubana, soberana Como dijo Quilapayún Cuando estaba Fidel Al virus que asome en la cabeza Duro con el Soberana, la cubana, soberana Saludos a Rafael que no pudo estar aquí Pues le está peleando al virus ese bicho añade Soberana, la cubana, soberana Aquí se queda la clara contribución de la ciencia Con su querida presencia Con su querida presencia La vacuna soberana Soberana, la cubana, soberana Y así pensaba en seguir robando con la patente Y llegó la soberana para salvar a mucha gente Soberana, la cubana, soberana A todo el pueblo cubano le trae cariño sincero Porque es un pueblo valiente Amigo y compañero Amigo y compañero